El cardenal eslovaco Josef Tonko es uno de los más veteranos en la curia. Llegó a Roma en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Ha trabajado para los dos papas, que serán canonizados el 27 de abril, Juan Pablo II y Juan XXIII, el papa que puso en marcha el Concilio Vaticano II. Tenía la Basílica de San Pedro a pocos metros de distancia de mi oficina, así que durante el concilio salía de allí para llevar el correo o para hacer cualquier otra cosa, curiosear y ver qué sucedía en el aula. Así que podía tener contacto directo con los obispos, aunque no tenía derecho a estar allí dentro. Yo solo era un joven oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice que Juan XXIII, además de lanzar el Concilio Vaticano II, fue un gran impulsor del ecumenismo, de la relación con las otras confesiones cristianas. Estuvo en Bulgaria y en Turquía. Conocía la zona que está en contacto con el mundo eslavo y ortodoxo, así que tenía una percepción muy viva de la necesidad de unidad entre los cristianos. Juan Pablo II le llamó a trabajar en la curia en 1979 y le consagró arzobispo. Con él recorrió todo el mundo en muchos de sus viajes, como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Seguíamos al Papa en estos viajes y el Cardenal Casaroli bromeaba diciendo «Mira qué bien está distribuido todo, el Papa trabaja y nosotros nos cansamos». Josef Tonko fue uno de los pocos que tuvo acceso a la habitación de Juan Pablo II en sus últimos días, también minutos después de fallecer, el 2 de abril de 2005. «Vi sus manos, las mismas que me había impuesto al consagrar mi obispo, unas manos que todavía sentía aquí, y las besé. Para mí fue un momento conmovedor, que se me ha quedado grabado para toda la vida». Desde su casa, el Cardenal Josef Tonko puede ver el ambiente que hay en la plaza en días señalados como la futura canonización de los dos papas. Algunas cosas cambian con el tiempo, pero él continúa trabajando a pocos pasos del Vaticano, tal y como sucedía hace 50 años.